¡Suscríbete al canal! ¡Golazo de la Liga Deportiva Lajuelense! ¡Gol! ¡Promérica! ¡Donde vive la pasión! ¡Y Carlos Mora llega! ¡Punta dispara! ¡Al palo y al fondo! ¡Qué golazo el de Carlos Mora! ¡36 minutos! ¡Gana Liga Deportiva Lajuelense! ¡2 por 0! Un golazo espectacular la forma en que le pega la pelota Este ligero cambio hacia adentro El portero intenta una mano Mano cambiada Pero no le llega Y la potencia y la precisión con que va el disparo Es tremenda ¡Qué gola! ¿Gol de la fecha? Pues sí, creo que sí Hernán Las típicas de Carlos Mora Hacia adentro, hacia adentro para armar la derecha Le termina pegando formidable al balón Lo disfruta La Liga estaba jugando muy bien Acaba de coronar Carlos Mora Cuántas cosas buenas de Carlos Mora ¿Verdad? No, no, no